La más feliz es porque llegó Britney. Oye, no, no solamente llegó Britney, sino que también comenzó la Britney manía que ha estado contenida durante tanto tiempo. El primer arribo de la princesa del pop a nuestro país, su primera visita. Los fans están enloquecidos ya con su llegada. Y Britney Spears justamente cierra un año récord para los mega eventos en Chile. Se estima que serán unas 45 mil personas la que verán a la llamada princesa del pop este martes en el Estadio Nacional con su nuevo Tour Femme Fatal. Ahí está llegando entonces a nuestro país esta madrugada, a eso de las dos y media. Es un pijama, ¿no? Está con un pijama, almohada y peluche. Está con un pijama, con un peluche y con una almohada. Se trasladó rápidamente entonces en su camioneta hasta el sector de las Condes donde se hospedará. Britney Spears entonces ya está en Chile. Sus fanáticos ya están haciendo fiestas. Sin embargo, entonces llegó en completo hermetismo y por la puerta de ese recinto en el aeropuerto, en el sector que se llama Aerocardal. Viene desde Argentina, donde este domingo se presentó ante más de 30 mil personas en el único concierto que dio en esta ciudad, en el Estadio de la Plata. El concierto entonces considera, para que ustedes ya lo sepan, ocho cambios de vestuario además de varias sorpresas. Entre ellas, por supuesto, la pirotecnia que estaba acostumbrada entonces a mostrar en este Tour, una guitarra eléctrica gigante en escena y además promete un vuelo entre el público. Ahí podemos ver algunas imágenes de lo que ha sido este Tour. Un Tour bastante criticado, sobre todo por sus fanáticos más antiguos, los que han seguido su carrera desde que era una adolescente. Y dicen que este Tour está centrado más que nada en su último disco que se llama Fem Fatal y que las canciones que todos estamos esperando, esas como Oops, I Didn't Again o tantas otras, Estas, claro. Tantas otras, ¿no? No van a estar presentes más que en un medley. Así que vamos a ver qué va a pasar este martes en el Estadio Nacional. Un tremendo recinto que recibe a esta artista que se suma entonces a la balanza de artistas internacionales que hemos tenido este año.